La prefectura del Guaya suspendió los recorridos de las brigadas médicas en los diferentes cantones de la provincia hasta nuevo aviso ante la declaratoria de emergencia sanitaria por el coronavirus en nuestro país. Tras las declaratorias de pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud y la Sanitaria dispuesta por el Gobierno Nacional por el Coronavirus, el prefecto Carlos Luis Morales canceló los recorridos de las brigadas médicas en varios cantones que forman parte de la cruzada social denominada Guayas Contigo. Morales indicó que habrán modificaciones en los proyectos de este año si son necesarios por el COVID-19 y agregó que se trabajará en conjunto con otras entidades. Estamos listos para trabajar con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Salud y por supuesto con la Organización Mundial de la Salud. Vamos a seguir todos los protocolos que nos indiquen. Nuestras brigadas médicas atienden 5.000, 6.000 personas, señores. Es por eso que en este momento vamos a darle el giro necesario y nos vamos a enfocar en el tema coronavirus. Ante el número de casos de coronavirus confirmados en el país, Morales pidió calma a la ciudadanía y tomar las respectivas precauciones. No va a haber desabastecimiento. ¿Por qué decimos esto? Porque hay que llamar a la calma y hay que tener solidaridad. Porque todos podemos y tenemos la necesidad de comprar. Hay que pensar también en los demás. Los cursos vacacionales y las distintas capacitaciones que brinda la prefectura también fueron suspendidas hasta nuevo aviso. Jorge Sely, Telerama Noticias.